hola bienvenidos a la ciudad guanaños rp una ciudad chilena con economía y más de 50 autorreales en concesionario van a partir con un bono de 3 millones como ven tenemos costaneras center por aquí al ladito y el concesionario de lujo donde tendrán los autos reales donadores y muchos autos más que verán dentro de este servidor vamos a dar una vuelta por la ciudad como pueden ver aquí atrás miedo tenemos la torrentel y mega noticias lo cual está basado totalmente en chile lo queremos hacer lo más perfeccionista para que sea ambientado en chile tener buenos roles y más por acá pueden ver chile visión los cuales se pueden robar y hacer atentados y no más tener noticias de sus robos y vamos a dar otra vuelta a la ciudad a ver si le está gustando y de manera ilícita mi gente pueden acertar estar que también no podía faltar para que manden sus pedidos de manera eficiente y rápida les recuerdo que todo este servidor tiene normativas y también para ilícitas si quieren cometer algún robo algún asalto y cositas y por acá puede ver la plaza italia un icono histórico en la ciudad de santiago de chile así que no podía faltar en este servidor y como pueden ver aquí al frente pueden ver banco estado el cual también pueden robar y depositar efectivamente dinero entonces tiene muchas cositas mi gente espero les guste lo disfruten recuerden que en este servidor no se van a hacer baneos sino sanciones como comunitarias sanciones comunitarias multas entre otras pero aquí no van a existir baneos solamente se van a banear a los hackers dupe dupeadores y más pero no van a haber baneos por antirrolo y cosas así solamente vamos a poner multas comunitarias y cosas más aquí en el concesionario normal el cual pueden comprar autos de gta y aquí tienen la copa y la igualmente la pueden asaltar es una tienda como ya saben en muchos servidores está entonces si tienen alguna sugerencia para este servidor o algo en común relacionado con chile me lo pueden dejar en discos el cual lo tienen cuando inician el servidor pueden postular a todas las facciones como same o samo como quieran decirle carabineros pdi taxis entre otros no necesitan tener nada para hacer de samo solamente postular y saberse las normativas igual que todas las facciones se le van a hacer prueba oralmente mente obviamente y si sacan el pasaporte lo cual ya estás en la ciudad este pasaporte te tendrá para subir el rango en estas facciones y recibir mejor salario o sueldo como le quieran llevar también tenemos mcdonald para que se vengan echar unas comidas ricas un chancho rico y también se puede asaltar mcdonald si tienen alguna pregunta o duda también la pueden hacer en el servidor de discos o directamente algún staff que esté atendiendo el soporte de este gran servidor lo cual concesionario tengo que decirles es ahí que seguirá llenando con autos debido a la gente que tiene sugerencias de vehículos o el cual le cuesta a ustedes por acá tenemos a carabineros con sus autos motitos trajes y tienen que tener el pasaporte para poder subir de rango si no quedan como un carabinero normal igual pueden ayudar a la ciudad en esta facción espero les guste nada más tenemos queremos tener una buena comunidad no queremos tener anti roles porque si no se sensacionarán con comunitarios entre otras aquí tienen uber o taxi el cual van a hacer muchos viajes porque no todos van a tener un auto van a ser muy poco solamente tienen que trabajar y ponerle buena ahorita para poder adquirir sus cositas cabros así que yo los dejo invitados cordialmente al servidor guanyan y crp muchos dicen que va a ser de niños de 10 años de 12 y que van a ser completamente anti rol lo cual si son anti rol se les va a ayudar a mejorar y si andan cometiendo muchas cosas que saben que está mal pues se les va a tirar un comunitario una multa o algo así o trabajarán de taxi aquí tenemos a la brigada de pdi con sus autos y motos también recuerden que si quieren subir de rango en alguna facción tienen que tener sí o sí el pasaporte el cual van a poder recibir mejores sueldos y muchas cosas más en este servidor se van a hacer eventos se van a hacer sorteos por instagram por discord así que los esperamos mi gente y estamos haciendo el máximo esfuerzo para tener una buena comunidad entre todos por acá tenemos el taller de venis para estar un amiguito está ahí esperando que reparar en un auto ya que los mecánicos son muy muy buenos en su trabajo aquí tenemos los mejores mecánicos de la ciudad cabrón todo trabajando en un auto en un nissan gtr aquí los full tuning si les va a costar un poco más porque no todos van a andar full tuning y el que ande full tuning va a ser un privilegiado ya que van a ser muy costosos para que puedan trabajar en todas las facciones que se les requiera así que los dejo invitado a esta gran ciudad o años rp una gran ciudad una gran comunidad de muchas muchas personas administradores staff programadores y le doy la gracia a toda la gente que se una y de mi parte los dejo con esta gran ciudad los espero y espero que la disfruten chau chau cuídense a a a